Sigue saliendo información sobre las irregularidades en las gestiones de Chayito, Rosario N. La Fiscalía General de la República dio a conocer que en 2015 la entonces Secretaria de Desarrollo Social, cuya titular era Rosario, pagó más de 600 millones de pesos para la realización de una serie de spots de la Cruzada Nacional contra el hambre. ¿Pero qué cree? Pues nos quedamos con hambre, porque nunca se realizaron. Y este asunto de la estafa maestra no ha terminado. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, confirmó que continúan las auditorías en dicha secretaría. Explicó que todos los días se entregan información a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República. En entrevista para Grupo Imagen, Román Meyer dijo que la Sedatu pasó de una secretaría normativa a ser una secretaría de Estado operativa.